Quiero comprometer a la Ministra de la Juventud, Maripili Hernández, y a todos los ministros y ministras que están aquí. Y al Alcalde de la Victoria, y los demás alcaldes de esta zona, alcaldes bolivarianos. ¿Por qué? Miren, fíjense lo que voy a decir, pero para que lo que yo voy a decir ahora mismo se convierta en realidad, necesario es comenzar a trabajar en esta idea desde hoy, sin descanso, para que dentro de dos años exactamente con el favor de Dios, estemos aquí celebrando 200 años, repito, no sólo de la Batalla de la Victoria, también de la Gran Batalla de San Mateo, y todos aquellos acontecimientos de lo que fue la rebelión popular de 1814 y el sacrificio de muchos venezolanos y venezolanas, quienes batallaban, no sólo a la orden de Bolívar y de José Félix Rivas, sino a la orden de Bobes. Muchos venezolanos se enfrentaron en aquel año, en el cual, sobre la sangre y sobre el terror que cundió, sobre todo en estos valles de Aragua, los llanos del norte del Huarico, la cordillera de la Costa, empezando por Caracas. Fue un año terrible aquel, pero ese año, desde mi punto de vista, se definió el rumbo de la Revolución de Independencia. porque Simón Bolívar, entre otros, pero primero, primero él entendió que el pueblo venezolano quería una verdadera revolución y no una pantomima de revolución. porque los ricos de Caracas y los ricos terratenientes de Aragua no querían libertar a los esclavos, no querían la igualdad social de los pardos, los negros, los indios. Bolívar aún incluso no se había definido exactamente en esa línea. ¿Y qué ocurrió entonces? Bueno, que los negros, los pardos, los pobres y los más pobres se fueron detrás de quien les ofreció la libertad. Y ese se llamó José Tomás Boves. Quien no era realista, no, era una guerra de clases, fue una guerra de clases. Hay un trabajo de Federico Brito Figueroa extraordinario, hay otro trabajo de Juan Uslar Pietri, un librito que por aquí tengo, por cierto. Siempre lo recomiendo, se lee rápido, pero se entiende a fondo. Ahí está su título, Historia de la rebelión popular de 1814. No era Boves un realista, era líder de los pobres, de los negros y de los esclavos liberados. Y eso lo entendió Bolívar, pero lo entendió aquí, en este valle, llorando, viendo morir venezolanos unos contra otros, viendo como él mismo vio el desastre de la puerta, ahí mismo, entrando a San Juan de los Morros. Ahí Boves le aniquiló el ejército a Bolívar. Bolívar se salvó con 10 más, gracias a los caballos rápidos los que tenía, porque le fusilaron hasta los ayudantes. Los ayudantes de Bolívar y los secretarios y los baúles y todo, cayó en manos de Boves. Bolívar llegó aquí al galope con 8 o 10 más a la victoria. Era aquel año 14. Era marzo de 1814. Y Boves persiguiéndolo, Bolívar apenas firmó el parte de la batalla, descansó dos horas y siguió rumbo a Caracas, huyendo de lo que venía, Boves y la oleada. Por poco lo capturan. Y se defendió allá arriba, entrando a Caracas, pero también fue derrotado y se tuvo que ir a Oriente, la emigración a Oriente. Y allá fue Boves a perseguirlo. Era incansable, José Tomás Boves. Era incansable. Era la furia de los pobres contra los ricos, contra los blancos, incluso. Y allá en las sabanas de Oriente cayó José Tomás Boves. Pedro Sarasa le dio un lanzazo en el pecho. Y luego Bolívar reflexionó y logró incorporar a las masas de pobres y de pardos y de esclavos al ejército libertador. Y fue así como lograron derrotar al Imperio Español y no sólo derrotar al Imperio Español en Venezuela, sino llevar al ejército libertador, es decir, al pueblo venezolano, es decir, a la juventud venezolana hecha ejército hasta allá, hasta las primas de Ayacucho, a libertar este continente de doscientos años y de doscientos años después aquí estamos, liberándolo de nuevo del yugo imperial. Pero quiero comprometernos yo de primero para que en estos dos años hagamos aquí, señor gobernador, a partir de hoy un gran proyecto en todo este valle. Desde aquí que se cumpla, el pueblo debe estar presionando para que se cumpla. a partir de hoy